En primera instancia, las ciencias, las matemáticas y la ingeniería es muy importante aplicarla aquí, sobre todo en el ámbito rural. Nosotros diseñamos diferentes proyectos para sobre todo ayudar a la comunidad educativa. Nuestro proyecto se llama El Muro Trombe. Este proyecto trata de implementar las energías renovables y energías pasivas en las viviendas. Eso está hecho porque en nuestro ambiente estamos en una zona que es un subpáramo, dándonos una temperatura muy baja. Estas habilidades las hemos desarrollado desde los principios del semillero STEM hasta lo que es ahora. Esto me ha ayudado a reafirmar mi pasión por la ingeniería, ya que yo quiero estudiar ingeniería industrial. Entonces esto me ha ayudado a ver que hay buenas iniciativas, que hay un buen proceso, que tengo habilidades para esto y me ha ayudado a enamorarme por la ingeniería. Antes pensaba y creía que lo más óptimo para mí, para las habilidades que tenía y para lo que quería era la medicina. Pero me he dado cuenta que tengo otras habilidades y que por lo cual puedo ser buena en otras cosas. Yo a otros chicos de unidad les recomiendo que experimenten, que si tienen la oportunidad de probar las experiencias STEM, lo hagan, ya que esto los va a ayudar a definir qué es lo que quieren hacia un entorno más adelante.